Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo día, Rhinopeste Ultrasonica con el Dr. Mauricio Suárez, hoy tenemos un caso muy interesante, una mujer joven, quien tiene aquí esta parte donde se une la frente con la nariz, que se llama el angulo nasofrontal bajo, una gran jiva en el dedo nasal y una punta nasal poco definida, redonda, bulbosa, con poco soporte y una columna colgante, por dentro tiene una desviación septal y unos coletes grandes que le impiden respirar correctamente, vamos a hacer una cirugía funcional dejando el tabique recto, desde el punto de vista externo tiene una inclinación hacia la izquierda, un dorso ancho, vamos a darle unas características femeninas, bonitas, si ya quiero un dorso curvo, una punta respingada, femenina pero respingada, hay una cosa muy interesante y es que con la tecnología que manejamos, los pacientes salen respirando después de la cirugía normal o mejor que antes de la cirugía, es una característica de la rinoplasia intrasónica que produce menos morados, menos dolor, menos inflamación y más confortabilidad en el poso operatorio, un gran abrazo y espero verlos pronto en el consultorio del Dr. Mauricio Suárez. Hola queridos amigos, después de tres horas de trabajo hemos logrado quitar la jiva del dorso nasal, mejorar la forma de la punta, darle un aspecto muy femenino, estable y obviamente también mejorar la parte funcional, desde el punto de vista de frente vemos que es una nariz que está recta, es una nariz que es mucho más delgada y que tiene la punta muy bien definida, por dentro también tiene la parte funcional ya corregida, creemos que va a mejorar mucho más de lo que habíamos esperado, va desde el punto de vista de despertar, seguramente va a despertar sin tapones y va a estar respirando mucho mejor que antes, un gran abrazo y espero que les haya gustado este caso.